¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy les tengo algo especial, es una batería externa de 10.000 watts que tiene varios puntos que no vamos a encontrar en otras baterías externas carga inalámbrica, carga rápida de 30 watts, vamos a poder cargar hasta una laptop y a la vez tiene un sistema tipo MagSafe que trabaja con cualquier celular inteligente vamos a hacer el desempaquetado y mis primeras impresiones, vamos con el video El producto lleva como nombre Nitro Charge 30, se encuentra en Kickstarter yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes estén interesados y parte un valor de 49 dólares, disculpen la presentación, me lo mandaron en esta caja Vamos a tener el cable USB por ambos lados, tenemos esta cartulina que les voy a explicar que es para lo que es el sistema tipo MagSafe, vamos a tener estos metales que son los que se van a herir al case y acá tenemos la batería en sí de 10.000 miliamperios disculpen, entonces vamos a retirar todo esto, vamos a dejarlo por acá después voy a tener que limpiar la piscina y ahí está, entonces vamos a ver de qué material es una tela en la parte superior como en la parte inferior, plástico en todo el borde tenemos un puerto USB tipo C, un puerto USB tipo A 3.0 y vamos a tener este botón el cual nos va a permitir prender la batería y empezar a cargar nuestro dispositivo la cual vamos a tener también una pantalla que nos va a mostrar el nivel de la batería o cuánto tenemos restante con el puerto USB tipo C vamos a poder cargar un dispositivo 30 watts o sea carga de 30 watts acá tenemos el USB tipo A, es carga de 18 watts y la carga inalámbrica es de 10 watts vamos a poder cargar una MacBook Air en cuestión al 50% en cuestión de una hora un iPhone 12 por lo que he estado chequeando el 95% en cuestión de una hora 80% mejor dicho en cuestión de una hora y vamos a poder cargar esta batería al 70% en cuestión de una hora por medio del puerto USB tipo C otra de las ventajas que vamos a tener con esta batería es que tiene soporte del protocolo de carga PPS de 33 watts de Samsung lo que va a permitir poderlo cargar también de manera más rápida entonces lo que vamos a hacer ahora es probar este sistemita de tipo MagSafe como les había comentado el cual se va a adherir al case entonces por ejemplo si ustedes tienen su dispositivo móvil que no tiene MagSafe no hay problema ustedes lo que hacen es colocar esto acá y lo que van a hacer es pegar estos metales que la compañía Meprecia incluye dos al momento de adquirir el producto entonces ustedes lo adhieren al case y de esta forma al momento de que ustedes colocan el dispositivo móvil se va a adherir a esa área magnetizada y va a hacer de que el dispositivo se cargue o sea que no tengamos ese problema que a veces no lo colocamos bien o se resbala el equipo y al final no carga sino que aquí se va a mantener en su posición y de esta forma va a poder cargar el dispositivo entonces lo que vamos a hacer es realizar esa operación y luego ver que tal carga el terminal como pueden ver parece que está pensado para el iPhone o posiblemente para el Google Pixel también vamos a ver la ubicación dice this side on the top dependiendo del tamaño del celular ustedes van a poder también retirar porque tienen un croquelado ahí o sea que ustedes van a poderlo retirar de este molde y de esta forma que calce bien en su iPhone si es más pequeño su dispositivo móvil si es más pequeño una vez que lo han colocado adentro del estuche lo que hacen es simplemente colocar los respectivos metales que yo ya le he quitado a la parte que protege el pegamento y ahí está entonces una vez que lo tienen listo simplemente lo que hacen es retirar la cartulina y ya está entonces colocamos el celular y ahora por ejemplo vamos a ahí está prendido y vamos a colocar el celular y está cargando entonces la idea es que se adhiere realmente wow se adhiere ahí y sigue cargando vamos a apagarlo ahí está 1111 pidan un deseo pidan un deseo y ahí está entonces si efectivamente se adhiere bien lo que no va a hacer es o sea si ustedes lo tienen en esta posición lógicamente no va a cargar sino que hay que sentir los imanes o sea ahí ustedes pueden ver que comienza a atraer el celular y se adhiere y comienza a cargar entonces esa es una de las ventajas que vamos a tener o sea lógicamente si ustedes lo colocan en esta posición se va a caer el dispositivo pero vamos a ver que ahí se atrae por supuesto se atraen y vamos a poder cargar el terminal lo que voy a hacer ahora es conectarlo por ejemplo a la Mac y ver si es que puede cargar ojo lo que yo tengo es la Macbook Pro 16 pulgadas esto puede cargar hasta el 50% en una hora una Macbook Air pero definitivo o sea igual la idea es que puede cargar o sea una carga de 30 watts va a poder cargar una Mac así que vamos a probar eso ok ahorita estoy haciendo el testeo de las cargas ya sea con la Macbook Pro 16 pulgadas tenemos el iPhone 11 Pro Max tenemos acá el Galaxy Z Fold 2 entonces podemos ver que efectivamente el iPhone está cargando tenemos el Galaxy Z Fold 2 que también está cargando y al momento de que vamos a mostrárselos a ustedes ahí para que ustedes escuchen entonces ahí podemos ver que está cargando y el iPhone también está cargando y ahora vamos a colocar aquí el TCL que también entonces tenemos ambos tres dispositivos que están cargando a la misma vez y también el iPhone entonces en este caso cuando estamos cargando ya sea una tableta ya sea otros dispositivos como un iPhone o un Galaxy entonces vamos a poder apreciar de que está cargando el terminal o sea ahí está cargando aquí también está cargando y vamos a ver que el iPhone también está cargando o sea vamos a poder cargar tres dispositivos a la misma vez ¿cuál es el punto? bueno en este caso estamos hablando de una Macbook Pro 16 pulgadas la batería es gigante vamos a ver de que al colocar perdón o al estar cargando la Mac ahí ustedes pueden ver que está cargando efectivamente pero vamos a ver de que ya el Galaxy comienza a cargar de manera lenta y el es más no está cargando el Galaxy o sea y el iPhone tampoco entonces ahí nuevamente se conecta y vamos a ver de que este está cargando el iPhone pero el Galaxy no está cargando y la Mac sí está cargando como pueden ver entonces un poco como que debido a que tal vez requiere más potencia ahí no vamos a poder cargar vean vamos a conectarlo y dice que está cargando y vamos a ver que ahora sí no nuevamente perdió la carga en el Galaxy Note 20 perdón es Galaxy 90 Galaxy Z Fold segunda generación perdió hemos visto que se desconectó en el iPhone y ahora nuevamente se ha conectado está cargando pero no está cargando en el Galaxy Z Fold pero si es que no lo cargo en la Mac no simplemente vamos a cargarlo aquí en el nuevamente iPhone y en el Galaxy entonces vamos a ver que en el Galaxy ahora vamos a nuevamente conectarlo es un poco extraño porque tengo que desconectar y conectarlo a la vez entonces vamos a ver que aquí el dispositivo todavía no está cargando entonces hay algo extraño señores ahora sí y vamos a ver que en el iPhone también ya está cargando o sea tenemos los dos equipos cargando y ahora nuevamente vamos a colocar este tercer dispositivo y ahí está entonces tenemos tres a la vez cargando nuevamente el iPhone se desconecta y nuevamente se conecta otra vez pero sí ahora sí vamos a tener los tres terminales cargando a la misma vez entonces puede cargar tres celulares sin problema o dos celulares y una tableta sin problema pero al conectarlo en este caso a la MacBook Pro que es de 16 pulgadas vamos a notar de que no va a cargar un dispositivo sino que va a cargar solamente dos debido a me imagino lo que requiere la Mac al momento de cargar es tanto que simplemente corta uno de los dispositivos para que de esta forma pueda cargarse mejor pero ojo dentro de las especificaciones sale una MacBook Air no una MacBook Pro pero si ustedes tienen un dispositivo y conectado a la MacBook Pro vamos a ver de que si va a cargar como han podido ver ya para finalizar estamos hablando de una batería de 10 mil mil amperios a un valor de 49 dólares vamos a tener una pantalla que nos va a indicar cuánto nos queda restante de batería cosa de que usualmente otras baterías simplemente nos muestran cuatro luces en LED entonces es una información que de verdad se aprecia poderlo visualizar vamos a poder cargar tres dispositivos móviles hablo de tres celulares sin ningún problema vamos a poder cargar según la información de la página web una MacBook Air junto con dos dispositivos adicionales pero en caso de que tengan una MacBook Pro ustedes han podido ver que va a poder cargar la MacBook Pro junto con un dispositivo adicional ya sea por medio de carga inalámbrica o por medio del puerto USB tipo A entonces es algo que ustedes han podido visualizar en este video lo otro es el sistemita que tiene tipo MagSafe que lo que hace es adherirse a los imanes que tienen en la parte interna de esta batería junto con los que se adhieren en el case y de esta forma se va a adherir a tu dispositivo móvil y va a empezar a cargarlo y eso nos va a ayudar a que no cometamos el error tal vez conectarlo en una posición que no es no cargue el dispositivo en la mañana siguiente y nos freamos entonces en este caso vamos a poder sentir que se está adhiriendo a la base y va a empezar a cargar entonces es un extra más que vamos a tener con este dispositivo y según la información también dicen que son compatibles con MagSafe así que me imagino que ahí está es compatible con MagSafe también entonces son detalles que uno va a tener con este producto que repito por 49 dólares creo que es una alternativa en caso de que estén ustedes interesados en adquirir una batería externa de 10.000 mAh y este es el videito del día de hoy ya saben en caso de que deseen saber más de la Nitro Charge 30 debajo del video en la descripción vamos a dejar todos los enlaces si les ha gustado el video no se olviden de darle para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este tipo de contenido síganme en las redes sociales ustedes de doctorio estarán todos los links en la descripción mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video chao